Pasan los días y las medidas de seguridad en la ciudadanía se incrementan notablemente y hasta se puede considerar con cierto pánico. Se habla de estudios realizados que señalan que el virus podría encontrarse en el ambiente. De manera antojadiza, hay quienes piensan que ni bien abren las puertas o ventanas, el virus puede llegar hasta ellos. El epidemiólogo Manuel Espinosa del Ministerio de Salud nos ayuda a entender. Los estudios de investigación se basan justamente en hallazgos, lo que podemos llamar en un modelo, en una habitación cerrada donde ellos empiezan a probar y encuentran que justamente de un paciente en un medio sin aire, sin movimiento, eliminan partículas, en este caso son las gotitas, pequeñas gotitas de saliva, son muy pequeñas, incluso flotan porque pesan menos que el aire. Estas gotitas incluso pueden provocar contagios. Se flotan en el aire, están en el aire flotando 3, 8 horas, 12 horas, según la temperatura, siguen flotando. Lo que han comprobado es que estas gotas flotando en el aire, donde se encuentra el virus, el virus es viable, o sea puede contaminar a una persona en un laxo de hasta 2 o 3 horas. Y de ahí sigue flotando pero ya el virus ya no es viable. Hablando de un estornudo, ¿no es así? Exactamente, un estornudo, o ser, o hablar, o cantar. Ok, ok. Entonces es prudente señalar que en supermercados, farmacias, mercados, transporte público, ascensor, quienes tienen que salir de casa a trabajar o hacer compras, si usan mascarillas responsablemente. Y ya contamino mis ojos, mi nariz, mi boca. No hay pruebas suficientes para decir que las gotas que están en el ambiente aerolizadas son importantes para una persona. Algunos han optado también por el uso de guantes quirúrgicos. Serán necesarios, pueden formar parte de nuestros elementos de seguridad. En mi caso yo prefiero que la gente no use guantes. ¿Por qué? Porque no está preparada para eso. Estoy viendo, he visto, ¿no? Que ustedes usan sus equipos. Usan mascarilla, usan guantes. Pero ¿qué pasa? Los guantes no son un elemento mágico. ¿No? Que cualquier cosa que toque mi mano, queda esterilizado inmediato. Yo prefiero usar manos sin nada, ¿no? Manos sin ningún accesorio, sin ganillo, para manejar a un paciente. Porque va a permitir que la higiene de manos sea la correcta. Y uñas cortas, por supuesto. Mucha gente usa guantes. ¿Y qué pasa? Tiene un celular a la cara. Tiene su mascarilla N95. Tiene su gafas de protección. Tiene su gorro. Tiene su mandilón. Pero están con un guante contaminado, con su celular. Y está pegado a la cara. ¿De qué sirve que yo tenga un equipo de protección personal como los guantes? Nosotros le decimos EPPs. Si yo no sé usarlos. Si no sé en qué momento debo agarrar o no tocar. Por lo tanto, la gente debe estar entrenada. En el hogar, si no están entrenados, mejor es que no usen guantes para mí. Y que la higiene de manos sea lo más importante.